El plan de comercialización son 22 estrategias comerciales que hemos desarrollado con el equipo para tener una forma eficiente y eficaz de mover y de facturar volumen dentro del negocio. Las calificaciones y los pines y los bonos y todo lo que logras realmente obtener en este negocio parten de la base de que tienes que facturar y aprender a cómo mover volumen dentro de tu organización y cómo enseñarle a otras personas a que se dupliquen, a que facturen y a que entiendan que lo que van a construir es una empresa y toda empresa del mundo, sea de productos o de servicios, tiene una meta y es facturar. Y entre más alta sea la facturación, pues más importante y más alto van a ser los cheques, los bonos y las utilidades de tu empresa y de tu compañía. Nosotros hemos diseñado con los líderes de la organización 22 formas, 22 ideas de comercializar nuestros productos. Voy a decirte una de ellas, una a una, voy a explicarte a grosso modo de qué se trata cada una de ellas y finalmente podrás profundizar con la línea de auspicio, con la persona que te invitó, con la persona que te está dando mentoría. La idea es poder darte una base y una guía de que hay 22 formas de mover el volumen y que esa no puede ser un obstáculo para tú cumplir tus sueños, para realizar tus metas, para cumplir con lo que has proyectado y para cumplir con tus calificaciones. La primera forma de facturar dentro del negocio, le hemos llamado ventas personalizadas. ¿Qué es ventas personalizadas? Son esa clientela que tú vas a tener a través de tu lista de amigos, a través de tu lista natural, a través de tu mercado natural, de tus familiares, de parientes, de amigos, de colegios, de amigos, de universidad, que tú fácilmente podrías visualizar para el negocio de Amway y de pronto ellos no tengan la disponibilidad o la disposición para en estos momentos desarrollar su propia red. A estas personas que no quieren ser parte de tu organización, como socios y como empresarios, como networkers, tú los vas a llamar clientes y a través de las ventas personalizadas tú les vas a ofrecer nuestro portafolio de productos de aseo personal, de aseo del hogar, de nutrición, de belleza, bebidas energizantes y toda la línea de productos que nosotros a través de la compañía estamos distribuyendo y comercializando. Esta es nuestra primera estrategia comercial, se llama ventas personalizadas de cada una de las líneas de productos que tiene la compañía. La estrategia número dos se llama lifting facial. Un lifting facial es una actividad de belleza que se hace para hombres y mujeres, regularmente más en mujeres que en hombres, para hacer un tratamiento de belleza a través de una rutina. La tercera se llama un spa facial o un momento de belleza. ¿Qué es un spa facial o un momento de belleza? Tú convocas amigas y personas para tu casa y las invitas de manera gratuita a hacerles una tarde de belleza, un momento de belleza o un spa, un spa para su piel. A través de esta actividad se van a adornar una mesa con unas velas, con olores, ciertas cosas muy bonitas que son las mujeres. Van a tener un momento muy agradable, van a tener una tarde de belleza. Y a través de una rutina de limpieza de la piel, a través de una rutina de maquillaje, a través de una rutina de cuidado de la piel para la mujer y para el hombre, vas a poder comercializar los productos en lo que nosotros llamamos clínica de belleza o spa facial. La cuarta es algo que nosotros llamamos bono regalo. Bono regalo son unas impresiones en digital de unas tarjetas muy bonitas, donde tú le regalas a ciertas personas un momento de belleza. Entonces tienes amigos, tienes conocidos, tienes personas en la calle que te encuentras y les puedes decir, mira, quiero compartir contigo este bono regalo para que asistas a tal sitio donde te van a regalar una tarde de belleza. Y en esta tarde de belleza vamos a aplicar o un lifting facial o un spa de belleza, un spa facial, o vamos a realizar de pronto alguna actividad capilar. A través de este bono regalo tú lo que haces es enganchar al cliente para que pueda tener una experiencia de marca con una de nuestras líneas de productos y así poder comercializar. La quinta estrategia la llamamos termoactivación capilar. Es algo que hacemos de manera profesional para las personas que quieren mejorar el color, la textura, el grueso, la cantidad, el volumen de su cabello. Y a través de esta experiencia que llamamos termoactivación capilar, podemos ayudarle a que mejore su tono de cabello. El grueso, el largo, la abundancia. Así que a través de esta actividad vamos a comercializar los productos de la línea de Ertia y de Satini que son las líneas de comercialización de la parte capilar. La sexta actividad comercial que nosotros manejamos se llama Anway Home Institucional. ¿Qué es Anway Home Institucional? Es vender en hoteles, en moteles, restaurantes, casinos y empresas, todo lo que es la línea de Anway Home, todo lo que son la parte de detergentes, la parte de blanqueador, desinfectante para los restaurantes, para las veterinarias, el lavaplatos, el desengrasante, los vidrios. A través de una estrategia institucional puedes vender altos volúmenes reemplazando las marcas habituales en estos sitios donde vas a poder comercializar de manera profesional, institucional, una buena cantidad de productos, una buena cantidad de volumen para que muevas toda la facturación que necesitas hacer para tus metas dentro del mes. La séptima estrategia la llamamos vender una causa. Es una de las actividades más importantes que en este momento estamos trabajando ya que los seres humanos nos mueven a través de las causas. ¿Qué es una causa? Nosotros trabajamos con algunas fundaciones que están alidadas con nosotros y a través de estas fundaciones nosotros desarrollamos una campaña para ayudar y donar las ganancias o parte de las ganancias de las ventas que nosotros hagamos de alguna de las líneas de productos. Hemos hecho con algunas fundaciones aquí en Cali de niños con cáncer, de mujeres con cáncer, algunos ancianatos, algunos geriátricos. Hemos hecho unas estrategias comerciales, hemos hecho unas alianzas donde a través de vender una ayuda que podemos dar a estas fundaciones o a estas instituciones que ayudan a otras personas a través de la comercialización de kits de productos que pueden ser de cualquiera de las líneas, aseo personal, nutrición, belleza. A través de la comercialización de estas líneas de productos vamos a donar una gran parte de las ganancias o en su totalidad en muchos casos a estas fundaciones y causas benéficas. Esta es una de las estrategias de comercialización más poderosas en este momento ya que a los seres humanos nos gusta ayudar. Entonces armamos kits o paquetes de 50.000, 80.000 y 100.000 pesos y dependiendo del número de paquetes o del valor del paquete que la gente nos compra así mismo damos una donación a estas fundaciones. O sea que hacemos una parte comercial y hacemos una parte filantrópica y la de ayudar. Octava, brigada de salud en las empresas. Es la segunda actividad de mayor importancia dentro de las 22 maneras de comercializar nuestros productos. ¿Qué es una brigada de salud o una campaña vivo saludable? Nosotros enviamos al Comité Paritario de Salud Ocupacional de las empresas y le decimos que para ayudarlos a cumplir con la norma 1072, con el decreto 1072, que establece que a través de estos Comité Paritario de Salud Ocupacional se deben de hacer por lo menos dos brigadas de salud al año. Nosotros llevamos especialistas en nutrición, llevamos profesionales de la salud, llevamos todos nuestros tampen, dones y publicidad para montar un día o dos días de jornada vivo saludable en las empresas. A través de una valoración biométrica, le podemos recomendar algunos suplementos y complementos nutricionales a los empleados de esta compañía y a través de la nómina los son cancelados cada 15 o cada 30 o cada 45 días. Son actividades que realmente facturan mucho volumen porque entramos a empresas de 100 empleados, 200 empleados, 300 empleados y el evento ha sido muy exitoso ya que estamos comercializando la marca número uno en nutrición en el mundo que es Nutralight. La estrategia número nueve se llama Ventas con Capilógrafo. También es una actividad capilar a través de un aparato, digámoslo así, de un pequeño artefacto electrónico que podemos analizar el cuero cabelludo de cada una de las personas, analizar los folículos y analizar el grueso del cabello y toda la parte técnica de la parte capilar. A través de este examen podemos recomendar los productos capilares de la línea de Alistri, de la línea de Ertia, de la línea de Satin, que es una de nuestras líneas de belleza capilar. El plan número 10 lo llamamos Plan con Volumen. ¿Qué es Plan con Volumen? Que cuando vamos a salir a dar un plan, hay dos opciones. Que la persona a la que le mostramos la oportunidad de negocios entre al negocio o no entre. Si entra es un socio nuevo, entonces le vamos a enseñar a hacer un taller de productos y por ende vamos a facturar productos porque le vamos a enseñar a esta que consuma y ese consumo inicialmente va a ser de nuestro inventario. Si la persona no entra al negocio, lo vamos a llamar cliente y lo vamos a atender con alguna de nuestras líneas de ventas personalizadas. La estrategia número 11 se llama Inauguración de Negocio. ¿Qué es una inauguración de negocio? Es cuando una persona está nueva en el negocio y hacemos en su casa digamos lo que una especie de fiesta de bienvenida al proyecto donde se colocan bombas, se colocan algunos letreros bonitos, se hacen tarjetas de invitación y se invita a un compartir en la casa de este nuevo socio y en esta actividad se hace un showroom de productos. Es un evento netamente comercial donde se muestran las distintas líneas de productos, se hacen algunos talleres, se invitan a personas, se les da un compartir y se factura. La estrategia número 12 se llama Megaplan Familiar. ¿Qué es un Megaplan Familiar? Es cuando tú convocas personas en tu casa de tu lista natural, recién estás entrado al negocio, convocas a una serie de amigos, de familiares, de parientes para que arrimen a tu casa a contarles de una oportunidad de negocio, a contarles de un proyecto que tú estás empezando. En este Megaplan Familiar lo que hacemos es contar la oportunidad de negocio y buscar socios o clientes. Algunas de las personas que asistan van a entrar al proyecto como empresarios, como distribuidores, como networkers profesionales y hay otros que no les va a interesar el proyecto y lo vamos a codificar como clientes. En este evento podemos entonces también facturar a esas personas que no están interesadas en el proyecto y las personas que realmente entran al negocio en ese Megaplan, en esa reunión familiar, pues también las vamos a llevar al consumo y tenemos otra forma de facturar. La estrategia número 13 se llama Kit Restaurantes. Kit Restaurantes es que tenemos una estrategia para comercializar el lavaplatos Dysdrug, el desengrasante L.O.C. y el desinfectante Por Sué. Este kit de tres productos ayuda para que los restaurantes hagan todo el tema de lavado de la loza, el tema desengrasado de las ollas y paredes y utensilios y a través del Por Sué podemos desinfectar todo lo que son superficies, podemos desinfectar paredes, la nevera, los utensilios de trabajo. Este kit es muy comercializado en la parte de casinos, de hoteles y restaurantes. 14. Kit Polarizados. Kit Polarizados es una estrategia que nos hemos inventado en la organización a través de uno de nuestros líderes, donde en todas estas empresas donde hacen polarizados para vehículos necesitan quitar muchas veces la capa de la película del polarizado. Cuando se quitan estos plásticos o estas películas protectoras de los vidrios queda una goma pegada al vidrio y hemos detectado que a través del lock de cocina, y con una pistola rociadora y una esponjilla de brillo de nuestra línea de disc drop y de esponjillas podemos quitar esa goma tan difícil que queda despegada. Entonces, en todas las empresas, en todos los establecimientos de comercio donde polarizan vehículos, vidrios para vehículos, podemos vender el lock de cocina, una esponjilla, una caja de esponjillas y una pistola rociadora. La manera número 15 o la estratega número 15 se llama EPSES, que es nuestra bebida energizante. Esta bebida energizante la podemos comercializar a través de los gimnasios, a través de discotecas, a través de estancos o fiestas donde podamos utilizar el producto y podamos ofrecerlo cumpliendo con los estándares que pide la compañía o la organización. Dieciséis, venta de vitaminas en jardines infantiles. Hemos desarrollado una campaña estratégica para arrimar a los jardines infantiles de distintas zonas de la ciudad para ofrecerle a los padres de familia de los niños menores de edad, ciertos mayores de 4 años y menores de 14 años, todo lo que es la línea de nutrición para niños, que es el Hacerola C+, masticable y el NutriKids. Diecisiete, desintoxicación del colon. La desintoxicación del colon es una estrategia comercial agresiva donde a través de un plan de 8 días de sana alimentación, de buena nutrición y de complementos dietarios podemos recetarle a las personas que están interesadas en hacer una desintoxicación de su colon a través de una serie de productos, a través de una serie de complementos nutricionales como son los batidos, como son los NutriShade, la vitamina, los complementos nutricionales y una serie de dietas de una manera de sana alimentación durante 7 días de la semana para hacer una buena desintoxicación de su cuerpo. Liporápida. La liporápida es una manera de adelgazar rápidamente con un plan estratégico a 10 días a base de desayunar con un jugo de manzana, con un jugo de manzana del extracto de la manzana y con 6 cápsulas de lecitina aplicadas en este jugo. Durante 10 días consumimos en la mañana en ayuno jugo de manzana verde con lecitina, lo que hace es que ayude a bajar de 2 a 3 tallas en 15 días. 19. CLAT 500 para gimnasios. En los gimnasios hemos detectado que podemos vender el CLAT 500 para las personas que están haciendo gimnasio, para las personas que quieren quemar grasa, para las personas que quieren adelgazar rápidamente y que pueden a través del CLAT 500 utilizar este producto antes de hacer ejercicio, lo que va a ayudar a su metabolismo a eliminar las grasas y a sudar un poco más. 20. KID vidrios para almacenes. En todos los almacenes de los centros comerciales hemos detectado que tienen una necesidad de limpiar los vidrios y siempre que pasamos vemos a las muchachas que atienden con una pistola rociadora y unos líquidos azules de otras compañías. Nosotros tenemos una oportunidad gigante con el limpiador de vidrios ya que estos almacenes que están en los centros comerciales regularmente son almacenes en cadena donde están a nivel nacional. Entonces hay una estrategia y hay una oportunidad grande para comercializar todo lo que tiene que ver con el limpiador multiusos y con el limpiador de vidrios para estos almacenes en cadena y para todo eso que son establecimientos de comercio en los grandes centros comerciales. 21. Por suel en las veterinarias. El desinfectante lo podemos utilizar para desinfectar superficies, para desinfectar utensilios y todo lo que tenga que ver en la parte de la veterinaria. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que tener una sanidad ideal para estos sitios y el por suel de nosotros le ayuda a desinfectar todo lo que tiene que ver con las paredes, las mesas, los utensilios de trabajo y demás cosas que hay en una veterinaria. Y finalmente tenemos algo que se llama el reto XGS. El reto XGS es una estrategia que se hace convocando a hacer un deporte ya sea de biciclón, ya sea de ciclomontañismo, de natación, de atletismo, donde se pueden hacer concursos, ¿cierto? para promocionar la bebida energizante de la compañía que la XGS, que la XGS. A través de este evento puedes comercializar el producto ya sea y abrir inscripción a los participantes, ya sea patrocinando el evento con la bebida energizante, ya sea promocionándolo a las personas que están en el público o haciendo alguna actividad comercial donde las personas participantes lleguen a un nivel de rendimiento tal en su deporte, a llegar a una meta y les podamos dar un paquete de productos de nuestra marca de ensayo. Estas son las 22 formas de facturar y de mover volumen dentro de tu negocio.